Puey cero, corda poy cero, poy cero, corda poy cero, poy cero, corda poy cero. leurs mamans. depあの almighty, une söyleye, nep ε uh rqi cong howie ī au ahi distseda interesting yomenia cuelet duram le new submar, mursa papo moy lagira, nucue fon kisto kisto dine, sun Focus on smoke ¡Gracias! 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 ¡Gracias de quoi? Tu sais, je vais être franche avec toi. Je ne t'aime pas. J'en ai mis le rapport. Je te dis que tu es croyante. T'es un peu plus tard. Mais c'est ce que tu as pensé. Tu ne peux pas être pudeur quand même. Et c'est la dernière fois que tu m'interceptes comme ça. Genre que tu m'attraies comme tu es. Para que la cultura se convierta a desarrollar. En parlant de développement, se cree que es la única cosa que nosotros nos convidamos a volar en Sénégal Demégements et Biroc. ¡Téhiel! ¡Déphane, la Sénégal, se convierte en un gran desacébos, y es un rolé communautaire. Solo en el développement. En el développement. Eso es porque nos organizaciones que nos vies en se concentraron. Y a un gran deslambada. ¿Qué es eso? Ellos deberían saber que tu debes saber. Tu sabes que tu papas y tu mamas. Tu debes saber que tu debes saber que tu debes saber. Ellos son nombré, son nombré, son nombré, son nombré. Y a todos los sponsors de DiEM. Pero bien tu te lo dices. Si es para el desarrollo de Ducati, j'y serai. En fin, Lug de Champion pour Parekh. Tu te le dors, tu te le dors. Tu es un chien. Tu es un chien. Je voulais que tu me dises que tu te dises. Je n'ai pas dit que tu te dises que tu te dises. Tu te le dises que tu te dises que tu te dises que tu es un chien. ¿No? Si, si. ¿Porque tú te dijiste que yo te voy a la mejor? ¿No te pones así? Si, no te pones así. ¿No te pones así? No te pones así. Si quieres que te pones, te vas a trabajar. Te mandaste un poco de la vida. ¿Cómo te mandaste? Para, yo te mandaste a tuyos de marias y a tuyos. ¿Cómo te mandaste? Y a tuyos de marias. Para, ¿est-ce que te mandaste a tuyos de marias? Si tu me mandaste, tu te mandaste bien. Lo que te mandaste, si tu me mandaste bien, tu me mandaste bien. Es una relación. Es mi amor. Voy a ver lo que sea. ¿Tienes eso? Ok, vamos a verlo. ¿Cuál es el señor? No tengo problemas aquí. No tengo problemas. Si te volví, te vas a de la casa. Quiero hablar. Yo tengo trabajo de trabajo en Bacor. Casi que tengo mi personaje, mi hijo, me dejó el señor. No tengo problemas. ¿Te llamas? ¿Tienes tu pare? ¿Quieres? No tengo nada. El médico, el avocat y el topo de la casa. Pero es como la gente que tiene que irse. Yo soy tiktokera y soy influenciadora. Si tu coges en mis redes sociales, vas a la live. Eso es muy bien. ¿Qué es eso? Si tu le dices en live, vas a la calle y vas a la calle mondial. Pero vamos a ir a la casa, porque la casa tiene una gran escena, una escena muy buena. Si nos ayudan a ir a la casa, vamos a ir a la casa. ¿Tienes bien? Vamos a ir a la casa. El corazón es un buen sero El corazón es un buen sero ¡Cajara! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Eh eh eh eh! ¡Nos vemos en el corazón con la Juliette! ¡Esta es la igua! ¡Ce n'estas un maldito! ¡Esta es la vida! ¡Julip! ¡Nos vemos! ¡La gente se llama! ¡Suscríbete al canal!